Sí, pero varios programas. La producción de biocombustibles, el etanol en el caso dominicano también, que es un tema de la agenda de discusión aquí a nivel local. La mano de obra, la mecanización, bueno, hay muchos aspectos importantes. Ahora, República Dominicana siempre ha sido también un tema de discusión en torno a la industria del azúcar, aun cuando fue la llamada columna vertebral de nuestra economía. Espina dorsal. Espina dorsal. Espina dorsal. Espina dorsal. También se discutió mucho siempre el hecho de la poca diversificación de la producción en torno al azúcar, es decir, solamente producíamos azúcar mayormente cruda para exportación y bueno, lo que tiene que ver con la industria también de ron en el país. Apenas creo que Central Romana diversificaba un poco en la producción de furfural. Aún lo hace. Y aún lo hace, ¿verdad? Pero digamos que estamos hablando solamente de unos tres elementos, tres áreas de industrialización y de consumo. Y el uso de bagazo para lo que es la generación, pero es una generación que satisface las necesidades internas del ingenio, pero pensar en cogeneración, solo recientemente se elaboró un proyecto con ese objetivo. Pero nada, no quiero... Sí, no, pero precisamente, en este caso la institución que usted preside, un azúcar, ¿cómo toma en cuenta, digamos, el potencial, la diversidad que se puede explotar de la industria azucarera? ¿Tiene algunos diseños, algunas ideas, preocupaciones, planes? Sí, lógicamente, y hay elaborado un plan para ser desarrollado a partir de los ingenios del Este, Consuelo, Porvenir y Quisqueya, en donde este proyecto contempla la producción de unas 100.000 toneladas de azúcar más, un millón de galones de alcohol, de etanol, y la generación de 70 megavatios a partir del uso de bagazo. Este proyecto no ha podido, digamos, ser desarrollado porque hay una empresa, etanol dominicano, arrendataria del ingenio Consuelo, que por razones que aquí no cabe analizar en el momento, pues no ha podido continuar con las operaciones de este ingenio, y el Consejo Estatal del Azúcar, tengo entendido que llegó ya a un acuerdo con ellos, para compensarle y ellos salir de la operación, porque hubo situaciones de tipo legal entre el Consejo Estatal del Azúcar y esta empresa, etanol dominicano, porque ellos no eran los arrendatarios directos, sino que este contrato había pasado de mano de los mexicanos a un tercero y posteriormente pasó a manos de ellos. Pero ese era el único problema, no es la potencialidad de la producción que pudieran no ser atractivas. No, 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 realmente son atractivas, hay una extensión de terreno realmente de condiciones óptimas para lo que es producción de la caña, que ofrece las facilidades para la mecanización de la cosecha y el cultivo de caña, y yo entiendo que una vez se salve esta situación con etanol dominicano, el Consejo Estatal del Azúcar va a proceder a licitar ese mecanismo que nosotros recomendamos para que sean reasignadas estas unidades de producción. En el caso del Ingenio Barahona se habló de que también iba a ser arrendada, o lo fue a una empresa... No, no, el Ingenio Barahona está arrendado desde su inicio. Lo que hubo en el Ingenio Barahona fue que sus arrendatarios originales establecieron una alianza estratégica con un grupo de inversión guatemalteco que tienen amplia experiencia en lo que es la producción azucarera. Esto ha dado resultados positivos, porque utilizando tecnología de punta a nivel de campo, inclusive innovando con lo que es el reguío de la caña por goteo, ellos han podido rehabilitar los campos y mejorar la fábrica y ya están rondando una producción de 60 mil toneladas métricas al año. O sea que ha ido, una vez establecida esta alianza estratégica, en desarrollo y están alcanzando las metas que se han propuesto. Correcto. Bueno, vamos a seguir conversando sobre este aspecto y otros. Hay otros temas ahí que, en este caso, aunque es un problema, digamos que de carácter nacional o estatal, tiene mucho que ver también, o pensamos que, en el caso del agrupamiento de un azúcar, tiene también qué decir en torno a, digamos, los aspectos de tipo social o laboral de la situación de los batalles en muchas de las colonias. Eso vamos a tratarlo con nuestro invitado César Heredia, luego de esta pausa. Bueno, en torno a la industria de la caña, o a la industria azucarera y el mundo de la caña en nuestro país, no solamente han girado durante muchísimo tiempo discusiones y opiniones desde el punto de vista económico, sus rendimientos, su rentabilidad, sus precios, la importancia para nuestra economía, sino que también hay una derivada social importante, que también ha sido tema de discusión durante mucho tiempo. Y precisamente el elemento... Acuérdate que incluso ha dado origen a un género literario entre nosotros, la llamada novela de la caña. De la caña. Y parecería a veces que gente cree que el tiempo no pasa, que estamos frisados en Obel de Marrero Aristi. Así es. Así es. O en algunos otros temas, algunos merengues que describen situaciones folclóricas. Bueno, los merengues son más atractivos y tú sabes, le ponen el azúcar. Pero precisamente la vida o la situación de los batalles, nos estamos planteando también como pregunta, a propósito de que ese tema ha acompañado permanentemente todo lo que es la caña y el azúcar en nuestro país. Entonces, ¿hay una campaña internacional maliciosa, tendenciada o tendenciosa respecto a la situación que vivimos en nuestro país, en los batalles? En los batalles, lógicamente, cuando decimos batalles, hablamos esencialmente de los batalles azucareros. ¿O es una realidad que tenemos en nuestro país? Vamos a ver en esta parte algunos fragmentos de un programa, un programa María Elvira, un programa de televisión que se transmite en Miami, en Estados Unidos, donde se entrevistan a la realizadora de este famoso documental de denuncia, que fue Sugar Babies, que bueno, ganó incluso premios internacionales, pero que desató todos los demonios de la polémica, porque precisamente hay mucho de lo que se presenta ahí que es bastante polémico. Pero vamos a ver esta parte primero, antes de entrar en otros detalles con nuestro invitado. Y dígame una cosa, ¿todo el mundo tiene su uniforme de la escuela? ¡No! ¿Todo el mundo tiene su uniforme? ¡No! ¿No? Esto... ¿Y todo el mundo tiene sus zapatos para ir a la escuela? ¡No! ¿Cuáles son de estos muchachos que han sembrado caña? ¡Hay mucho! A ver, ¿como cuál? Este sí que es sembrado caña. ¿Cuánto te pagaban por sendrar? ¡Cincuenta pesos! ¡Cincuenta pesos! ¿Sí? ¿Y cuántas calles tú hacías con cincuenta pesos? ¡Oh! Algún quince. Este sacerdote católico, de apellido Hartley, desgraciadamente las presiones políticas, lograron que lo sacara la Iglesia Católica de la República Dominicana y lo enviara a una parte del África. Yo siempre digo que en nuestros países latinoamericanos muchos tenemos democracias frágiles. ¡Oh! Gracias.